Muera, muera Muera, muera Mugami Isiyose Yuzu Yuzi Zah Reikamahaka aguje Ituahiro kukirie Ueah, ueah, dogabi Isiyose, yosuyukiza Reikamahaka aguje Ituahiro kukirie Ueah, 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 dogabi Isiyose, yosuyukiza Reikamahaka aguje Ituahiro Ituahiro kukirie Ueah, 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 dogabi Tungami Isiyose Isiyose Yosuyukiza Reikamahaka aguje Ituahiro Kukirie Kukirie Ueah, 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 dogabi Isiyose 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 Yosuyukiza Kukirie 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 Amén. 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 Aleluya Uraquiri Aleluya Uraquiri Aleluya Uraquilié Aleluya Uraquilié Aleluya Uraquilié Aleluya Uraquilié Qua batto il guai Aleluya Uraquilié Aleluya Aleluya Uraquilié Ci siamo in efficacia Aleluya Aleluya Uraquilié Aleluya Aleluya Uraquilié Aleluya 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 Urim niz, urim nizah, imabazizahe, minzizah, imigambiae, imnizah, kuritke. Urim nizah, urim nizah, imabazizahe, minzizah, imigambiae, imnizah, kuritke. Urim nizah, urim nizah, imabazizahe, minzizah, imigambiae, imnizah, kuritke. Urim nizah, urim nizah, imabazizahe, minzizah, imigambiae, imnizah, kuritke. Uwanesheje satani, umunyaku untkwa legose, ukwili jua. Uwanesheje satani, umunyaku untkwa legose, ukwili jua. Uwanesheje satani, umunyaku untkwara,еловi jua. Uwanejeje satani, umunyaku untkwa legose, ukwili jua. Uwanesheje satani, umunyaku untkwa legose, ukwili jua. Oración de la tierra de tu alma, por eso es un salto. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te cuesta, no te cuesta. Uquiri juvai doni kuzo Goneshege Goneshege Zatari Umunyaku utkwari pose Uquiri juvai doni kuzo 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 Uquirir tu bari no nismo 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 ¡Gracias! 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 Mituma, zamura, ishibe yawe mami Nibute, hauwa huyete wa Ahu yezeze, mituma, zamura, ishibe yawe mami Mituma, zamura, ishibe yawe mami Watu ere, didi, 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Turumba! ¡Turumba! 섭a Ndiri' Aleluya Aleluya Leca Salman Siekti Kal quy El Ecolog quoi su Nano ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yaya tobe Jejei barata Jumbo saraba Yosei Yaya tobe Jejei barata Jumbo saraba Navidad te querer Jejei No a pie Y que je Yaya tobe Jejei Yaya tobe Jejei Yaya tobe Que je Yaya tobe ¡Vamos! 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 Amén. 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 Másuría, ya ajabu, tutafurahina, tutashangiria, kuyishimi, nabwana, 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 nabwana. Másuría, ya ajabu, tutafurahina, 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 nabwana, 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 nabw Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Don. Iedukizan in guar. Ni buka Bartomai. Do imaneshubarotkese. Do imaneshubahiro. Aleluya. Bartomai. Ya vuzi jamborjiz. Ya vuzi ngo. Mwana wa Dawidi. Yes. Nirehem. Avugubu hanunzi. Aba hanunzi. Bahanuye. Bahesai. Aba farisai. Aba tarabifuze. Aba andisiba tarabifuze. Aba saduka. Aba tarabifuze. Ara vuzi ngo mwana wa Dawidi. Mwana wa Dawidi. Mbabari. Baramu cha. Yes. Ngo yunviju gwiri gimbabaz. Aleluya. Aleluya. Ara mwugirangu ngwino. Mwgende mwugirangu. Mwura. Hagu ruka. Ngu yuno. Ara gushaka. Agese. Ngo yunviju gwiri. Yara mwugirangu. Ngo yunviju. Ura shakiki. Ubundi ngu yunviju. Kira. Tukazuzana maanalize. Meshi. Kwize. Era nti kugira analize. Haramudimzi wafuzi ngo na imani. Ina ruka juya mambo yote. Ina shinda hali zoto. Tukazuzana mazimwe. Imi beire hoa gis. Iara mwugirangu ese ni kushaka. Ina ruka uishaka. Buana se fiu. Ara mwugirangu da shaka gu humuka. Harindi analize. Ina ririmo. Ngotubanze tukiragu. Ina ruka uishaka. Amazimwe. Kukimba wa zizima. Muzi mwine baritomao yavonye. Yavonye yesu. Iyumundu ya huuftzi. Azabona yesu. Tumbira yesuwe. Nyewe wanzergeokwizera. Ina ugu sohozabzoose. Ii hangani. Iso ni zumusara wa kukibzishimobzamu shizgimbele. Tiii takwisoniza. Abona yesu. Ulimukubo nande. Ulimukubo nande. Ara wanduwe shiwa kunda kubo nabanzi. Nuku. Abandi wakaboni misozi. No. Abona yesu. Ara hagje mwuzi mabgatu. Monishera vuzengo yesu ni mambo yote. Ndani ya yote. Uki mupata yehi. Umepata vyote. Ichaka vili. Yari mwonyuki. Nikitangaza. Umundu kuwaho. Ati yizi. Kandi kwimenya. Norufunguzor kubuzima. Kwimenya kukugeza kure. Haleluya. Ichaka tatu ya boi. Ikome ye. Nacho chizi. Abona zantunguwa za yesu. Nabandi wazawa mucha. Ara wabu. Nanezara vitegezi. Abani wazawa msa kuzakuli yesu. Kani mutekele zikitangaz. Iyazataka ngwa humuke. Abari kumena yesu waka mucha. Iki indi ya boonye ya boonye ya babze yibi. Baribara muzayari kuburu buhu. Kiarazu kubasa. Paola nafuga ngondabi inginga. Kugimba wazi zima. Imbaba zi. Zatu myimana. Iyambaru muviri. Donk. Alikuwa likitangaz imana. Yako ze. Muziko. Umuka wera. Watanze nyila omunda ya maria. Kuginango uremu muviri. Imanizi ischuran uri. Imanizi ischuran uri. Imanizi ischuran uremu muviri. Kudere imbaba zi. Imana yambaru muviri. Kugilanguri ya muviri. Imana. Izaxire huibzah itekamu muviri. Imanizi ischuran uremu muviri. Kudere imbaba zi. Imanizi ischuran uremu muviri. 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 Aleluya 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 La palabra es la palabra de Dios. La otra es que hay quien me cambia hart monasterio Y en cuanto he gastó, y explained la rice tragedia Si nois la Warren, si fuera la use de tierra Elüelo a mí en la frase Una dice que mi carta es que la otra es que tú Y ahora tú lo dices Siempre que ella dice que ella sea ¡Halleluya! 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 ¡Haj mä gpe ye ke全 sikwa el sikwuih pueblo! ¡Halleluya! 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 ¡Halleluya, buu tú! En esta forma, la leyeme y de אומרación, Si no hay un gato, su voz, su voz, su voz y su voz. Si no hay un gato, su voz. Si no hay un gato. Cuando usted velo con el gato, quiere que enran el tuyito que le pierda. El tuyo es una esposa. Por cierto, le gato. Aleluya. ¿Qué es esto? Ahora el gato? Aquí hay un gato. Iman. Qui Iman na burundu. Hanoparo, asaka kufuga kugara gaza, impi induka. Natangay. Ngo mubi vi tambo, bzera vi shimga ni imana. Chonikim. Ichogi tambo, chera vi shimga ni imana. Ikiza kikiranga ni impi induka. Ngo mubi indukergo se, mugi zimiti mamishu. Uwundia tufugu mubiri, un mubiri, ugizgweni bintu bzishu. Murabona, mubugi ingo, hawa mubi intu bine. Hwa mubugi inge, hakawa mwamaranga mutima, hakawa mubushake, hakawa mwanishemezu, desizyo. Ipzo bintu viko nari ya mubugi ingo. Paoro, asaka kugaragazi impi induka ziherimbere mubu. Areko zika garagari nyuma, mubiri. Tuafu a mubiri, uwimbiri kwawa mubi yo, anta currently ramagambogus, pori, anta kambab francis. Iyabantu bat da hindus, ibigintu bw babakora niinkinamishu. Ishayesa turewa mu. Nikintu kimene, nimbat kwara hindus. Uima ni shuwa hitu. ¡Halleluya! Ahora, la vida es una vida. ¿Qué es la vida? ¿O qué es la vida? La vida es una vida que está en la vida. Si la vida es una vida. Si la vida es otra vida, la vida es una vida. ¿No hay nada? ¿Cómo te llamas? 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 Es decir, El Señor dice, para la abogando muriendo quergos mugizimitima misha donde yo mundo ya henducé hubo cristiano y yo mundo hasta que le citó para que el abogado tu sabes que la gaza como tu ya henducé en el botón en el botón zumbu kawera zigaragazimiterere imánamo mundo te zigiramahimba oye yo zez y yo zez habibu kawera oye imbuto ni imbuto zazigaragazimiterere imánamo mundo imbuto sumuk nurukung namahok nibzishim iyo mundo afite amez zbele abafito mutimamusha chakami wana sifio ni mirim mirimizayere kanagu kurakum murgyo bukumuk chakatato minpano minpano zerekanu washabu gimana mu imbuto imbutima imbutima wa neziri halleluya imzishimu imzishimu viva viva mutimu pahora mungu muhindu muhindu muhizi mitima misi imani imahu mungu kukilangu tukili mitima mishia awa tubona babone yesu murituk kukilangu akukilangu � inal穐 mungu mungu kukilangu mungu 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 hongu kukilangu musibu miny mungu mungu koruk mungu karavantu l typical kukilangu chakakakakaruh mungu mungu kukilangu kukilangu Adiós. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No.